Bueno, esencialmente lo que decís es así, correctísimo, sí, estamos trabajando en el festejo de los 100 años de la Escuela 17 de Fátima, probablemente la institución más antigua del distrito, creo que anterior a la escuela lo único que existía institucional era la estación de ferrocarril, sería la segunda institución del pueblo. Y bueno, yo hice mi primaria allí, pero también la hizo parte de su primaria mi papá, mis tíos, y bueno, te diría que todas las generaciones de los vecinos de Fátima han pasado por esa escuela, así que bueno, hay una comunidad que se está movilizando, estamos organizando una comisión de exalumnos para hacer un hermoso homenaje a la escuela que nos enseñó las cosas más básicas y la que nos puso en carrera, ¿no? Porque digo, algunos después han transitado por maravillosas carreras, por el conocimiento, pero bueno, aprender a leer y a escribir aprendimos ahí. Bueno, me contabas que, o escuché poner en alguna nota, que hubo un cambio de lo que es la sede donde está actualmente, ¿no? Claro, claro. Originalmente la escuela estaba en otro predio, a unas 6 cuadras, 7 de donde está ahora, era cerca de la estación de ferrocarril, bueno, después se mudó, y ya definitivamente, bueno, la escuela hoy ha tomado un relieve increíble, la escuela está fantástica, no solo en lo edilicio, que está muy bien cuidada, sino, bueno, desde lo humano, una escuela muy contenedora, una escuela... Realmente, cuando se habla de la escuela pública, yo siempre digo que es un ejemplo, porque es un... Mirá, las dos instituciones educativas de Fátima, tanto la media 9 como la escuela 17, son dos escuelas formidables, no sé tanto del jardín, digo, no tengo tanto contacto, pero con la 17 y con la media, dos escuelas fantásticas, edificios increíbles, te diría que de las mejores del distrito. Recuerdo que en algún momento, Fabio, tuvo hasta sus movilizaciones, porque tenía miedo de que desaparezca el tema de la autopista, es más, no sé si vos no eras funcionario en ese momento, en donde estabas ahí, tomando cero. Claro que sí, 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 yo era concejal en ese momento, y sí, bueno, había un temor, claro, digo, un temor razonable, porque uno cuando viene un cambio tan fuerte como el que generó la autopista, uno tiene dudas sobre las bondades a veces de esto, ¿no? Uno a veces tiene una vida tranquila, jornada, una vida que marcha sobre determinados parámetros y viene una cosa como la autopista a partirte al medio, de hecho, yo creo que Fátima ha crecido muchísimo, pero como que hay dos Fátimas, de un lado y del otro lado de la autopista, ¿no? Lo mismo que ha pasado en tantísimos otros lugares, que ha generado, por un lado, una serie de beneficios económicos, de agilidad, una serie de cuestiones que han sido favorables, y también otras que, bueno, ponen un poco en riesgo los hábitos, era una comunidad muy tranquila, pero ayer estuve en el colegio y recordábamos que hace, supongo, 40 años atrás había tres colectivos por hora y ahora por la zona pasan unos 30, 35 colectivos, depende del horario, imaginate vos el cambio que se produjo, digamos, de las diferentes líneas, ¿no? De las provinciales, de las locales, hay una articulación, un entramado, bueno, Fátima antes era una localidad un poquitín aislada y hoy está absolutamente integrada. Fabio, en cuanto a la convocatoria, va a haber una próxima reunión, ¿no? Y que se están convocando, están llegando seguramente ex-alumnos que quieren participar para ir coordinando esto, ¿no? Un montón de ex-alumnos, maravilloso todo eso, Mirá, la verdad que una sinergia, una energía colectiva muy fuerte desde el municipio, aportando lo propio, ¿no? Desde el intendente y todo lo que es la estructura municipal, aportando para que esto sea maravilloso, va a haber una parte de fiesta institucional y va a haber una parte de fiesta un poco más vinculada a lo popular, fuera de lo que son los protocolos. Y nosotros estamos tratando de que, bueno, esa fiesta popular fuera de protocolo tenga una organización. El día sábado, como vos bien decís, nosotros nos vamos a juntar en la Sociedad de Fomento de Fátima a las 17.30, con el objeto de ir dándole forma a ese festejo. El festejo va a ser el día 7 de octubre, el festejo de los 100 años. Pero de aquí al 7 de octubre estamos haciendo diferentes reuniones con la idea de, bueno, darle forma a diferentes cuestiones. Fundamentalmente a esto que digo, el festejo no protocolar, tenemos la pretensión de que sea un gran festejo, que entiendo que 100 años de una institución van a venir funcionarios de la provincia, tal vez de nación, bueno, que va a tener la altura y el reconocimiento que merece. Pero también quienes hemos pasado por esas aulas queremos ser agradecidos y estamos organizando ese reconocimiento al lugar que nos enseñó a leer y a escribir. Fue un tiempo importante, pero tener en cuenta que esos 100 años va a ser únicos, va a quedar de victoria y por eso hay que celebrarlo de la mejor manera, ¿no? Claro, claro que sí. Claro que sí. Como vos lo expresás, esto es un hito muy importante, ¿no? 100 años no se cumplen todos los días. Y, bueno, pensá que a la reunión que hicimos, la última reunión, había chicos recibidos hace muy poquito, de 17, 18 años, había mucha gente de edades intermedias, y había una persona de 83 años que fue alumno de la escuela. Es decir, muchas generaciones de hombres y mujeres de la comunidad de Fátima, inclusive gente que hoy están viviendo lejos y que se han enterado a través de las redes sociales y que van a venir para el festejo. Lilia, que es una ex-alumna que vive en Villa Gesell, bueno, está siendo uno de los motores de convocatoria, porque está desde las redes invitando a todo el mundo y está comprometida a venir. Hay gente que está viviendo en Bariloche, hay gente que está viviendo en Brasil y tienen ganas de venirse para ese día. Bueno, creo que es una idea de reencuentro multigeneracional, ¿no? Nos vamos a reencontrar con gente, en todo caso, que lo único que tenemos en común es haber pasado por esas aulas y que probablemente, si logramos que la convocatoria sea amplia y sea certera, también vamos a hacer que todas esas personas se puedan reencontrar con algunos viejos amigos, compañeros de sus cruzadas. Así que es un desafío muy interesante y agradezco mucho a todos los medios que están colaborando con esta convocatoria, ¿no? Para que nos podamos reencontrar todos. Fabio, puntos de contacto para aquellos que quieran contactarse con ustedes y conocer más. Mirá, hay un grupo en Facebook que se llama Exalumnos de la Escuela 17 de Fátima. Exalumnos, Escuela 17 de Fátima. Allí, bueno, se pueden ir contactando y sumando. Y si no, bueno, en las redes de cada uno de nosotros, la verdad que de las de los otros no me las acuerdo, pero bueno, de las mías sí. Yo soy Fabio Gómez, estoy en Facebook y estoy en Instagram. Así que, bueno, puede ser que cualquiera que se quiera contactar puede hacerlo a través de esos medios. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.